¡Que vuelva la profe! ¡Que vuelva la profe! Estas consignas no dejaban de sonar para defender a la docente acusada de maltrato físico y psicológico en una institución educativa en el centro de Quito. Dos de las madres cuyos hijos estaban en el grado donde se habrían dado los maltratos dicen que la denuncia no es colectiva. Yo le digo por parte de mi hijo, se comenzó a ser un buen estudiante, bien responsable. El niño pudo haber dado mala información porque mi hijo me comentó ciertas actividades lúdicas que incluso la maestra nos mandaba fotos a nosotros los padres de cómo ella les enseñaba a los hijos. Mientras que padres de familia de niños que recibían clases de este periodo lectivo con la maestra dicen no tener quejas. Es un excelente maestro, es un excelente maestro. A nuestros hijos les enseñamos valores, pero la maestra los refuerza, ¿sí? Y eso fue lo mejor que tuvimos. Esta situación realmente preocupa a los padres porque en los últimos tres meses no han tenido una docente fija. Estamos pidiendo que la dejen trabajar, por favor. Llegaron tres profesores, de los cuales del ninguno de los tres profesores pudieron enseñarles lo que la maestra les estaba enseñando. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que la docente ya fue separada de la institución mientras se realizan las investigaciones y que ya se puso la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado. Fernanda Ceballos, 24 Horas.